3. Los detalles de la diosa Constantino de Grecia. Nada es ni será como antes del último martes 10 de enero, cuando el rey Constantino de Grecia falleció a sus 82 años. 4. Sin dudas que la muerte del hermano de la reina Sofía ha tenido sus repercusiones, aquellas que incluso se han extendido al plano intrafamiliar, donde ni siquiera Froilán, el hijo de la infanta Helena, ha podido pasar desapercibido. 5. Fue casi el mundo entero testigo de una reina Sofía devastada, así como también de todo el cariño que la emérita ha recibido durante estos últimos días, justo antes de protagonizar la despedida final de su hermano, Constantino de Grecia, aquella que tuvo lugar el pasado lunes 16, el día en el que finalmente fue enterrado. 5. La reina Leticia no fue la única que revolucionó a los medios con su reconciliación junto a Marie Chantal, la esposa de Pablo de Grecia y la mujer con la que había roto todo tipo de relaciones cinco años atrás. 6. La razón, por entonces, Marie Chantal criticó duramente la actitud de la monarca con su suegra, la reina Sofía, un asunto que ahora sí parece a ver. 7. Los abrazos y la complicidad entre la reina Leticia y Marie Chantal no faltaron durante la cena del domingo, aquella de la que participaron el rey Juan Carlos junto a doña Sofía, el rey Felipe junto a su primo Pablo, la princesa Irene y la infanta Helena acompañada por sus hijos, Victoria Federica y Froilán, el joven que se destacó del resto tras el entierro. 8. Sin dudas, todos y cada uno de los allegados a la reina Sofía tuvieron un lugar protagónico para el consuelo, incluso la reina Leticia, quien finalmente destronó todas aquellas versiones que insinuaban una relación de lo más tensa entre ellas. 9. Del mismo modo sucedió con Froilán, el hijo de la infanta Helena y quien fue capaz de sostener a la reina aún ante la falta de los reyes de España. 10. Fue tras el sepelio cuando la familia se reunió para comer en el Hotel Grande Bretañe de Atenas, donde Froilán se dejó ver arropando a su abuela, a quien llevó del brazo y no dudó expresarle todo su cariño con un beso en su mano. 10. Fue tras el sepelio cuando la familia se reunió para comer en el hotel. 10. Fue tras el sepelio cuando la familia se reunió para comer en el hotel. 10. Fue tras el sepelio cuando la familia se reunió para comer en el hotel.